¡Suscríbete! Soñaba que me besabas, que me abrazabas, no sé por qué Eres un gracia del cielo y al verte brota la inspiración No me hagas sufrir mi vida, quiero entregarte mi corazón Con las noches me desvejo, yo ya no puedo dejar sin ti Quiero mirarme en tus ojos, quiero tenerte juntito a mí Te bajaré las estrellas, la luna bella, también el sol Para que sepas, cariño, que eres mi vida y mi adoración Yo soy así, ranchero de corazón Me gusta tomar tequila, montar, mi tapa y bailar un sol Vente a chatita y entre en mi corazón Te quiero vivir, contigo y seguir soñando en mi habitación ¿Y dónde andan las potenitas? ¡Untras ganas, paisanos! El recho de las anelinas será testigo de nuestro amor Y si quiero conquistarte de mil amores, será mejor Y se vuelve a pasar las fiestas de San Francisco y de la región Y se abordo con caripeos y sus caballos bailando un sol Ya me voy para la cañada, no me despido, pronto vendré Y se acabó mis caballos, yo ya lo encontré Soy amigo del amigo y si me buscan a encontrar He contado a los buenos caballos para ponérselos a bailar Yo soy así, ranchero de corazón Me gusta tomar tequila, montar, mi tapa y bailar un sol Vente a chatita y entre en mi corazón Te quiero vivir, contigo y seguir soñando en mi habitación